Cuando solo en pensamiento yo contemplo tu poder Puedo ver tus maravillas en el bello atardecer Me pregunto en silencio como puedo merecer Un amor así de intenso de un Dios con gran poder Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal Es soñar todos los días que el cielo es real Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren Aún así jamás te dejaré Luchando cual Jacob Yo no te dejaré Si tú no me bendices Señor Solamente dormiré en paz Y al fin descansaré Si conmigo permaneces mi Dios Solo el brillo de tus ojos es capaz de devolver La esperanza ya perdida y las ganas de vivir Es tu brazo tan amigo que me puede envolver Al calor de tu abrigo yo me voy a esconder Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser real Es soñar todos los días que el cielo es real Si mis amigos me dejaren y de tu nombre se burlaren Aún así jamás te dejaré Luchando cual Jacob Yo no te dejaré Si tú no me bendices Señor Solamente dormiré en paz Y al fin descansaré Si conmigo permaneces mi Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.